Al Señor yo le quiero servir Que entregarle mi vida solo a Él Hasta el día que te tengas que venir Y por siempre su nombre a la paz He peleado la batalla, oh Señor Que vive en mi carrera terminada Y también he guardado la fe Solo espero que me vengas a llevar Música Al Señor yo le quiero servir Música Entregarle mi vida solo a Él Hasta el día que te tengas que venir Música Que vive en mi carrera terminada Música Música Y también he guardado la fe Música Solo espero Música Música Y también he guardado la fe Música Música Solo espero que me vengas a llevar Música Música Solo espero que me vengas a llevar Música Solo espero que me vengas a llevar Música Solo espero que me vengas a llevar Solo espero que me vengas a llevar Música ¡Gracias!